Amigos de La Ruta MX, yo soy Angelo Martínez y el día de hoy estamos grabando desde el lugar donde los sueños se hacen posibles, en el Disney On Ice. Quédate conmigo a esta gran aventura porque se va a poner bien perrona. Es La Ruta MX con Angelo Martínez. El día de hoy vamos a hacer todo lo que un niño haría en el circo. Ice Dreams México nos invitó a todo el staff de La Ruta MX a visitar las instalaciones del Disney On Ice y la verdad empezamos maquillándonos. Me estuvieron preguntando cuál es tu personaje favorito y yo les dije pues andaba de rojo, píntenme del hombre araña. Una de las chicas del staff del circo, de las que pintan las caritas a los niños, muy profesionalmente me maquilló y era irreconocible. Además nos invitaron a pasar a la dulcería y nos regalaron unas palomitas súper deliciosas, nachos y todas las juzguerías que te puedas imaginar. Ángelo, Ángelo, Spider-Man. Esta gran experiencia donde disfrutarán de los personajes más famosos de los cuentos de hadas. Y para presentar este espectáculo queda con ustedes un personaje que nos ha robado el corazón durante más de 100 años. Él es Mickey Mouse. ¡Aplausos! 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 ¡Ja, ja! ¡Somos venidos a Ice Prince! Estamos muy, muy, muy contentos. Y ahora, en este momento, entraremos en un mundo lleno de magia y fantasía donde conocerán a las princesas y personajes muy carlosos. Pero antes, quisiera presentarles a la mona límita. ¡Ey es Mimi! ¡Hola, amiguitas! ¡Qué gusto de estar aquí con todos ustedes! ¿Están ustedes? ¡Aquí es mi gran espectáculo! ¡Qué emoción, Mimi! ¡Así es, Mimi! ¡Ja, ja! Y ahora, para iniciar este espectáculo, les presento a una pequeña gala. Y a su gran compañero, ellos son... ¡Campanita! ¡Y vete a pan! ¡Campanita, la gente! ¡Aquí es mi gran espectáculo! ¡Suscríbete! ¡Aquí es mi gran espectáculo! ¡Ay no me gusta, te amo, no me gusta! ¡Geucho! Yo no me gusta, porque lo voy a darlo. Pues como pueden ver empezamos conociendo a Peter Pan y a Tinkerbell Y después nos mostraron los personajes de la Bella y la Bestia Y todos los personajes en la pista de hielo Algo muy bonito para todas las princesas de Aguascalientes Vieron a sus princesas de Disney completamente en vivo Y conforme avanzaba la función empezaron a salir más y más artistas Más y más bailarines y todos bailando sobre la pista de hielo Si es verdad lo que dicen, la magia la vas a encontrar en un circo Porque hay de todo, después conocimos a la mujer más fuerte del mundo Que tenía una agilidad de verdad, una destreza impresionante Y empezaron a salir más y más artistas El baile, el ballet del Rey León, Hakuna Matata Algo muy hermoso, la verdad la van a pasar muy bien 100% recomendable, traigan a sus hijos Porque van a pasar, aparte de que pasan un rato en familia Pasan un rato completamente divertido Conocimos también a El Hombre, a El Hombre Un artista que tenía un equilibrio completamente impresionante A sube y sube, a equilibrio y equilibrio Y la verdad, impresionante, nunca se cayó 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 Y la verdad, 설 un ung Y por obvias razones no tenía que faltar Jessy la bajerita con el buen Woody Algo bonito no, a mi me robaron de verdad Hasta una lagrimilla por ahí sacamos Porque son recuerdos muy bonitos de mi infancia Toy Story Y lo que se robó los aplausos en todo el circo Fue cuando salió Barbie Porque de verdad trae un número, una agilidad Una artistiada super padre A todas las niñas les robó el aliento Y a uno que otro papá también Uno de los números que también gustó mucho al público Y a las mamás de las niñas, de los niños A las señoritas que estaban por ahí Fue cuando salió Pocahontas Porque de verdad el ballet sobre hielo que trae Este número en especial de Pocahontas con los chicos Deja mucho de que hablar y más a las mamás A las mamás de las niñas las tenían super contentas Y pues la misma princesa Pocahontas se robó el aliento De varios papás, de varios niños, de varios jovencitos Que estaban por ahí presentes en el circo Con el número de contorsionismo Que no es nada fácil en lo personal Es uno de los números más difíciles Que debe de traer el circo Aquí les dejo una probadita ¡Gracias! 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 Otro de los números muy esperados Por todos los chiquitines Fue el de Tarzán Porque en un circo sin Tarzán No es circo Por ahí todas las chicas estaban emocionadas Las mamás de las chicas Y aquí les dejo al Tarzán Boy De Disney On Ice En lo personal La magia a mí, a mi ver Empezó cuando salió Aladino y el genio de la lámpara Que para mí es una de las caricaturas Favoritas de mi infancia Y me encantó mucho revivir Al buen Aladín Y al genio en su lámpara Claro de que yes Aquí en el Disney On Ice En la Ruta MX También pudimos apreciar A Ana y a Elsa Ay, The Frozen Y todo lo bueno Tiene un final Y salieron todos los artistas A despedirse Con Niki Con Nini Y de verdad Mucha nostalgia Por revivir aquellos tiempos Cuando mis papás Me llevaban al circo El recordar Es vivir Sin duda alguna Y les quiero agradecer A la empresa Ice Dream México Por la invitación Y la atención Que tuvo con nosotros Y con todos los medios De verdad Mil gracias Es la Ruta MX En el Disney On Ice De Ice Dream México Es la Ruta MX y así concluye la ruta MX el día de hoy venimos al Disney On Ice la verdad una experiencia muy padre se los recomiendo pórtense bien en la ruta MX con Angelo Martínez hasta la próxima Ice Dream México trae para ti el mejor espectáculo de Disney en el hielo así que visita el circo porque son las últimas presentaciones aquí en Aguascalientes y la ruta MX trae boletos gratis para ti hasta la próxima